Ahora estamos viendo los finalistas entre Rayaos, FC y FC Chicó, que nos invitaron a un buen partido de fútbol. Esto es el Fútbol, 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 el Fútbol. Pues tuvo el honor de meter cuatro tantos y FC rayados con un tanto. Así que agradecemos también a la Cooperativa Agrícola Integral Chicó por esta actividad deportiva. La Junta Directiva, aquí tenemos la presencia de don Pedro Chen, que solicitamos que estuvan aquí en el escenario deportivo. A don Tránsito, que es el presidente de la Comisión de Difidencia. Don Domingo, que es el presidente de FEDECOVERA, no se encuentra en este momento. Pero agradecemos a FEDECOVERA, a la Federación de Cooperativas de las Verapaces, por este apoyo condicional para llevar alegría a muchos lugares. Y por qué no decirlo, en nuestra Cooperativa Chicó, agradecemos también a Indutexco, la cooperativa de atletismo, la primera cooperativa de atletismo a nivel nacional en nuestro país, que también pues ahí tenemos el honor, el gusto de recibir también el apoyo. Ahorita solicitamos al subcampeón que se haga presente aquí, el capitán. Le vamos a entregar su respectiva playera del subcampeón para que lo pongan jóvenes. También solicitamos la presencia del capitán del equipo campeón para que vengan a recibir las playeras. que gracias al apoyo, la cooperativa de atletismo, que nos está patrocinando con estas bonitas playeras, que van a utilizar los campeones y también los subcampeones. A eso le estamos a amar. ¡Gracias! 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 Esto produce el fútbol, una convivencia entre familia, vemos a personas de la tercera edad, jóvenes adultos, niños, bebés en brazos, pues que quizás no sabían a dónde venían, pero sí incluyeron el contagio, la alegría y la emoción de las mamás, de los padres, que los trajeron rápidamente. Este es emoción y este es fútbol. Así es que para el equipo campeón, discútenlo, celébralo, que para el equipo subcampeón ya habrá un nuevo partido para la revancha. Así es que ánimo, jóvenes, y celebranlo al máximo. Saludos a Caro Producciones, el día de hoy ya me estuvo a cargo de la grabación, de la filmación del encuentro correspondiente para el día de hoy. Muy bien, muy bien, ahí, pongan las playeras jóvenes. Vamos a invitar, vamos a empezar con las premiaciones de este, de esta gran final de nuestro campeonato navideño de fútbol. Hacemos el llamado a la tripleta arbitral encabezado por Manuel el Gran Cucul, que ha dirigido pues esta tripleta arbitral para esta gran final. ¡Gracias! 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 que hicieron un buen trabajo durante este, de este partido del gran final del campeonato navideño de fútbol. ¡Gracias! Señores profes, nos apoyaron desde principio a fin para dirigir cada encuentro. En el fútbol no hay nadie perfecto, todos nos equivocamos, pero los árboles no son los que llegan, creo que la mayor parte. Gracias a ellos por participar en este evento deportivo. Gracias profesor, gracias profesor Manuel Tupul, gracias profesor Manuel Tupul, también el profesor Víctor, muchas gracias profesor. Nos esperamos para la próxima, buen trabajo y que tengan una feliz navidad y prosperidad en el año nuevo y que la pasen súper al lado de sus seres queridos. Señores y señores, vamos a hacer el llamado también al mejor portero menos vencido de este campeonato navideño de fútbol. Y nada menos y nada más es del equipo FC Rayados, William Hernán Cruz. ¡Aplausos para William Hernán, que llegó la gran final. y pues recibió pocos goles pero en este gran final la metieron cuatro felicitaciones Hernán que es el el arquero menos vencido de este campeonato navideño de fútbol ha ido nuestro secretario del consejo de administración de la cooperativa Chicoja se entrega el respectivo reconocimiento de este arquero de rayados aplausos por favor para Hernán hacemos el llamado también al goleador el que metió más goles de este campeonato navideño de fútbol Milton Chin del deportivo Petet Chichic se encuentra Milton por ahí para hacer la entrega de este reconocimiento al goleador de este campeonato navideño ahí viene con tenis el muchacho porque hoy sí hoy sí le golearon su equipo hoy en la mañana no pudo estar porque le sacaron tarjeta roja la semana pasada pero así es el fútbol Milton aquí viene el muchacho feliz viene ahí aplausos para Milton es el deportivo Petet Chichic que hoy obtuvo el cuarto lugar de este campeonato navideño de fútbol felicitaciones ahí don Carlos Pobl nuestro delegado de cancha va a tener el honor de entregar este reconocimiento al goleador de nuestro campeonato navideño de fútbol gracias felicitaciones feliz navidad Milton saludos a a la zona 12 de Cobán a los de Chichic que ahí está su representante recibiendo su premiación como el goleador de este campeonato bueno pasamos a nuestro siguiente punto en la entrega de reconocimiento al cuarto lugar de este campeonato navideño hacemos llamada aquí estamos dice aquí estamos me llega ven hacemos el llamado de representante del deportivo Petet Chichic de la zona 12 de Cobán del campo de aviación ahí está nuestro amigo el tigre del representante deportivo Petet que pase aquí al escenario deportivo a recibir su premio del cuarto lugar de este campeonato navideño de fútbol organizado por la cooperativa agrícola entre Gran Chico RL Mayron eso aplausos para el cuarto lugar del campeonato navideño de fútbol así Mayron quiere saludar a su gente dice buenas tardes pues muchas gracias por tomarnos en cuenta verdad las cosas son así el fútbol es así verdad a veces saben las cosas a veces no pues gracias a nuestro amigo Israel por tomarnos los encuentros y les deseo una feliz navidad a todos aplausos para el cuarto lugar eso zona 12 presente en este campeonato navideño de fútbol hacemos el llamado al deportivo Rashkish que hoy tuvo el honor de golear al deportivo Petet hacemos el llamado del alias el Hox no sé si se encuentra por ahí para que el capitán del equipo deportivo Rashkish hasta allá viene ya en botas creo que hasta con su escuadra viene por ahí a recibir su premio ahí don tránsito Cuca es el encargado de entregar su premio a don Jorge Arias el Hox que va a tener el gusto de recibir esta copa que le acredita como el tercer lugar aplausos para deportivo Rashkish y unas bellas y unas bellas por ahí don Jorge no dice suficiente con feliz navidad dice que la pasen bien que la disfruten jóvenes así que hacemos el llamado también al segundo lugar rayados FC que obtuvieron que hagan una fila para hacer la entrega de las respectivas medallas de cada jugador aquí vamos a tener el honor de recibir los 20 jugadores inscritos en el cuadro oficial del FC rayados eso agradecemos también a Hugo Cajal por la transmisión en vivo en directo a todo color también a Gustavo a Rogelio Cupo por esta transmisión también agradecemos a don Fili ahí está don Filiberto el presidente de Cocode representante de Cocode de la cooperativa Chicos presente también en esta actividad tan importante de nuestra cooperativa agrícola integral Chicos RL saludos muchachos sus canciones gracias al apoyo de Indutexco la cooperativa textil industria líder en la venta de uniformes en nuestra región la cooperativa de atletismo la primera cooperativa de atletismo de Guatemala y lo tenemos en Cobán Alta Verapaz ahí Carproducciones en vivo en directo van a tener el honor de verlo en las diferentes plataformas esta gran final de fútbol aquí están pasando los subcampeones aplausos para los subcampeones aquí los muchachos están felices aquí no se no se gana pero se goza dicen los muchachos así es esto más que felices tres finales consecutivos aquí está el goleador también de rayados estamos felices dice tres finales consecutivos y es cierto hacemos el llamado ahí a los filiberto para que pase aquí a entregar la copa del subcampeón ahí viene Don Gil ahí viene Don Gil va a recibir la copa para entregarle al campeón ahí va el capitán a recibir la copa y donde están los aplausos del público FC Rayo sin su porra eso bueno pues ahí están recibiendo felicitaciones jóvenes eso aquí están felices los muchachos recibiendo su respectiva copa del subcampeón de este campeonato navideño de fútbol todas las fotografías todo lo que está aconteciendo en esta gran final lo vamos a tener en las plataformas en las diferentes plataformas aquí están los muchachos felices alguno de los muchachos quiere hablar no allá lo vamos a celebrar dicen van a ir a comer chunto muy bien eso excelente muy bien yo sé que ya tenemos hambre y los tamales ya están ya listos pueden pasar uno por uno a recibir sus tamales los equipos ya tienen la cantidad de tamales que van a recibir entonces allá en nuestra caseta van a estar la respectiva entrega ahora hacemos el llamado al equipo campeón eso encabezado por su capitán dice muy bien muy bien muy bien aplausos por el campeón allá vienen todos los jugadores para recibir sus respectivas medallas y a levantar la copa la copa a quienes acreditan como campeón de este patinato navideño de fútbol ahí la familia cubical pero están saltando de la alegría ya ya están felices no sé qué van a ir a comer después tamales chunto no sabemos todavía ojalá que nos inviten dicen por ahí los los comentaristas don rogelio aquí están presenciando esta esta premiación así que los muchachos felices aquí están pasando uno por uno a recibir sus respectivas medallas eso aquí me voy a ubicar dice el muchacho no tengan pena car producciones a otro nivel la comunicación sin límites dice el muchacho ahorita vamos a vamos a hacer la entrega de este de esta copa que les acredita como campeón así que con gustavo le doy el tiempo para que les den unas bellas palabras de navidad gracias y aquí ya estamos entregando las medallas que les acredita como campeón donde está la porra de este chico ahí están están muy felices invitamos que pase Israel para entregarle el trofeo al campeón al campeón invitamos al capitán ahí estamos la foto respectiva fuertes aplausos para el campeón fuertes los aplausos para el campeón el chico del campeonato navideño los campeonato navideño los celebran los jóvenes disfrútenlo es de ustedes aquí equipo ahí está el campeón si se pudo dicen por ahí ahí estamos celibando muchas gracias muchas gracias afición deportiva pasen en la caseta ahí les van a estar entregando sus respectivos tamales y también invitamos a los a la tripleta arbitral para que pasen a recibir sus respectivos tamales y a toda la afición ahí va a ser el recorrido de los campeones 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 Hola, la foto es un chapo que no me deja la mía. La mata, la mata, la mata.